Grupo Selector Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verga, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Rosa decía que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más sé que sabrás de mi sufrir Porque en mis ojos, una lágrima Vida querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es más grande sin tu amor Si amar es cerrado, culpa mía Te amé En el fondo, en el fondo, que es la vida No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en nuestro cielo Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más sé que sabrás en mi mirar Lágrimas claras de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Con sentimiento Wilson Durán El gato que está en la oscuridad El gato que está en la oscuridad Nos vemos en el próximoan